El consumo de bebidas alcohólicas puede causar severos problemas al interior de la familia como violencia, abusos y demás situaciones si su uso es en exceso. Especialistas en salud pública afirman que ciertamente en la temporada de calor el consumo de las bebidas alcohólicas incrementa y no hay un valor de hidratación. No es lo más recomendable para hidratarse. La hidratación nosotros que perdemos cuando estamos cayendo en un proceso de hidratación son líquidos y electrolitos. Expertos en psiquiatría afirman que el alcoholismo es una adicción que se trata de distintas maneras y eso depende de la relación que existe con el enfermo alcohólico. Lo mejor será siempre buscar ayuda cuando la persona se encuentre en sus cinco sentidos. Y hacer lo que se hable y se discuta. Poner los límites que haya que poner dependiendo de la relación que yo tengo con esa persona. Pero si esa persona no quiere ayuda, la familia debe buscar ayuda. Debe de haber un acuerdo para enfrentar ya no al enfermo, sino a la enfermedad y que en la temporada de calor el consumo de alcohol llegue a incrementar. Y las cosas son muy distintas si el que bebe es el papá de uno, el esposo de uno o el hijo de uno. Obviamente son relaciones distintas en las que uno tiene que actuar de manera distinta. La población que consume alcohol es mayor el número de hombres que de mujeres en Chiapas. Las autoridades de seguridad pública mencionan que el mayor número de llamadas que se reciben a diario en la línea 911 es por violencia familiar y en temporada de calor hay incrementos. En un núcleo familiar de cuatro miembros hay uno que está enfermo, procurar que no enferme toda la familia. Investigaciones de universidades prestigiosas de todo el mundo coinciden en que existe una relación entre el incremento de la violencia con las altas temperaturas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las primeras olas de calor de 2024 comenzaron a manifestarse desde la primera semana de marzo, provocando temperaturas de hasta 45 grados en algunas regiones del país, mientras que la Organización de las Naciones Unidas advirtió que este año se romperán récords en tema de calor. Claudia Lobatón, Meganoticias. ¡ Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.